Soles, Soles, Patoles, Lacan Soles, Soles, Patoles, Lacan Soles, Soles, Patoles, Lacan Eita que te haré viaja 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 Oh baby dolly me sonen dí Oh baby dolly me sonen dí Oh baby dolly me sonen dí Baby dolly me sonen dí Hey 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 Don't una sono moi Fly Will me day Yo me by day Allo de laara JCMy Lucy So Ernestino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!